El director general del Issste, José Reyes Baeza Terrazas, aseguró que dicha dependencia no será privatizada porque es una institución pública y pidió no hacer caso a rumores lo anterior durante un evento donde estuvo acompañado por el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y en el cual se entregaron 3.000 préstamos personales a empleados. Estos créditos forman parte de los más de 1.200 millones de pesos que se han destinado en el 2017 para la entidad. Y no se va a ir una sola persona de derecho a viento del Issste sin su hoja roja o verde. Todos tendrán derecho a un crédito personal. En su intervención, Héctor Astudillo Flores se dijo complacido como gobernador con la presencia por parte del director general del Issste, José Reyes Baeza, porque con la entrega de 3.000 préstamos a través de las hojas personales se destinan 250 millones de pesos para beneficio de los derecho a vientes. Aproximadamente con la entrega de estas hojas se va a hacer la gestión y efectiva, por supuesto, de 250 millones de pesos. Por eso, insisto, es un acto histórico que sin duda es bienvenido y estoy absolutamente convencido que todos y todas vemos con ánimo el que el señor director general del Issste nos acompañe. Además de la incorporación de nuestro amigo Mario Moreno como delegado del Issste en el estado de Guerrero, a quien le reiteramos nuestro mejor deseo que le vaya bien. El Ejecutivo Estatal resaltó la incorporación de Mario Moreno Arcos como nuevo delegado del Issste en Guerrero, a quien reiteró los mejores deseos en su cargo federal y saludó la presencia del subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros. Muchas gracias, gobernador. Solamente para expresarles mi cariño, mi afecto, mi amor a esta tierra y expresarle públicamente ante mis hermanas y hermanos guerrerenses mi respeto, mi reconocimiento a un gran gobernador como lo es Héctor Astudillo. Que Dios los bendiga a todos ustedes. El director general del Issste, José Reyes Baeza Terrazas, en su discurso aseguró que los pensionados serán tratados de manera digna. En ese sentido dijo que se ha incrementado el presupuesto también para las pensiones a jubilación y pensionados por más de 190 mil millones de pesos a 1 millón 75 mil beneficiarios. Antes del inicio de este gobierno, de la administración del señor presidente, Enrique Peña Nieto, se entregaban en el Issste 17 mil millones de pesos en todo el país. Este año vamos a entregar 28 mil millones de pesos. Pero en Guerrero, en Guerrero se entregaban 300 millones de pesos y este año vamos a entregar 1.200 millones de pesos de créditos personales. Y esto permitirá atender a la población en general, a toda la población derechohabiente, a compañeros sindicalizados y no sindicalizados. Noticieros Televisa, Olivia Redondo.